Hey, ajena pero yo de ella me adueño Quiere que en la cama tenga más un duelo Del extranjero pero yo a veces la vuelo Parece una actriz por no, no una modelo Y quiere que la grabe cuando se lo haga Pero fíjate, vamos a guayar Poma las nalgas pa' arriba y ve, 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 la mano al... DJ K. I open all up what I take it. You know the tookies for the begging. Kitty, kitty, baby, get that thing to rest. Cause you don't beat it like the 68's. Diamonds and nothing when I'm rocking with ya. Diamonds and nothing when I'm shining with ya. Just keep... Amarres en los cinturones que vamos a despegar. El ambiente está bueno y la música pa' bailar. Ella dice que es timida y lo quiero comprobar. Si no se suelta la buena, la mala se va a soltar. Una frota en la neurona, pero no te... Hey, hey, rico, rico, rico. Rico, 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 ay, rico, rico, rico. Rico, 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 rico. Rico, 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 rico. Ay, rico, rico, rico. Let's go. Hey, evita tan de vida. Tiene tremendo culo. Hey, hey. I'm a boss ass bitch, 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 bitch. Tienes que me bailando, que a ti nadie te iguala. Tú estás buena, pero eres mala. Y tú sabes cómo soy. Medio que de su corazón apagó el sensor. Le ofrecí un trago y no lo pensó. Solo acabo lo que empezó. Yo desde entonces, yeah, y si te vas tranquila, que esto se olvida, pasa el tiempo y eso se olvida, si ni siquiera dura la vida, bendición se me cuida, decía que por mí se moría. Money is the reason, we exist, everybody knows it, it's a fact, kiss, kiss, kiss. Cambia listo aunque sea de leito, soy fanático de todos tus gritos, te necesito. Cuando haya otra noche de esas, yo te como como princesa, o en la cama encima de la mesa, yo te como como princesa. Sabes cómo ser traviesa, y eso me gusta porque tienes la destreza, en tiempo récord de quitarte todas las piezas, tienes mi mente ya como rompecabezas, baby. Yo la motivo como un zapato, 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 zapato. Y yo le digo la morelo, como camina y se juega con su pelo y lo, solo para señoritas atrevidas, yo. Tírala, 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 tírala. Coger e intentar de ella se pasa tentando, aprovecha de su carita, le dice que yo soy su panita, y le hago todo lo que permita y no deje que se fuera invista. Tan divina que me enamoro, al país que yo cantaba, ella fue... Ey, ajena pero yo de ella me adueño, quiere que en la cama tenga más un duelo, del extranjero pero yo a veces la vuelo, parece una actriz por no, no una modelo, y quiere que la grabe cuando se lo haga. Con la palma. Préndeme la bocina que está muy instalado en el barrio, en la esquina, me gusta el piquete que tiene la vecina, yo me imagino si se me sube encima. Tú vete. Tú te vas, tú te vas. Tú vete. Tú vete. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!